En el día de hoy nos vamos a hablar del uso de la bengala de mano. La bengala de mano debe poseerla a bordo de su embarcación en un lugar seguro, en un lugar donde nunca se humedezca. Debe tener en cuenta que dicha bengala tiene una fecha de vencimiento y debe ser una bengala aprobada por la Prefectura Naval Argentina. La bengala se ve tanto de día como durante la noche. Nunca prenda la bengala en medio de la embarcación. Antes de encender la bengala debemos buscar el lugar exacto de la embarcación donde nos vamos a parar, teniendo en cuenta también el lugar de donde viene el viento. A los efectos de pararnos nosotros azotavento, o sea, del lugar o de la dirección de donde viene el viento. Sacamos la bengala de su bolsa contenedora, donde está hermética. Se abre la manija de donde se va a tomar la bengala. Este modelo tiene una tapa a rosca que debemos desenroscarla y nos encontramos con un hilo el cual debemos tirar para que la misma se encienda. Recuerde que la bengala va a estar encendida durante aproximadamente 50 segundos a un minuto. Durante ese periodo siempre mantenga su brazo en alto y lo más alejado del cuerpo. La bengala, al apagarse, su cuerpo va a permanecer muy caliente durante un periodo de tiempo. Espera que se enfríe o mójela. Evite un incendio a bordo de su embarcación. No olvide nunca verificar la existencia que lleva consigo las bengalas. Llévelas siempre, sepa dónde están, practique y familiarícese con ellas. Si va a practicar en un lugar o una vía de agua, avise a la prefectura. Llamándonos al número 106 o por VHF por canal 16. Hasta pronto. Llamándonos al número 106 o por VHF por canal 16.